Los invitamos a todos a recorrer esta caminata por los caminos a llegar hasta el Chorro de Juaneta. Este Chorro es conocido antiguamente. Nos cuenta a nuestros mayores que de allí antes salía una sirena. Este es otro rollo que pasamos. Su nombre es Cacatucua. Es otro nombre de nuestra lengua cancuama. En algunas personas están tratando de recuperar. Este es la lomita de Buriba. Anteriormente aquí había un cementerio donde enterraban a nuestros ancestros, profanados por algunas personas que no conocían la importancia para el pueblo cancuamo, que les significaba este sitio. Este es uno de los ríos que le da vida y fuerza al río Candela. Su nombre es Punchillano. Miren lo que hemos encontrado. Una madre caracol. Su caparazón tiene una figura parecida a la del Cerro Juaneta. Este árbol se llama el mango de la paja. Aquí muchas personas que pasan por este recorrido hacen su descanso aquí para llegar a la región de Juaneta. Nos encontramos ya casi muy cerca del Chorro de Candela, aunque se encuentra un poco nublado, pero ya llegaremos. En esta época de invierno, cuando uno, para subir allá al Cerro de Juaneta, se encuentra uno que los ríos se salen de su caudal. Y entonces es preferiblemente importante andar a pie descalzo para poder transitar en el camino. Bueno pues, por fin hemos llegado al Chorro de Juaneta. Aquí se puede ver desde la cabecera que desciende esta linda catarata. Ya estamos aquí en este hermoso paisaje, lo cual es patrimonio del pueblo de Atanque y debemos cuidarlo. Esta fuente alimenta de agua al río Candela, la cual abastece a la comunidad de Atanque y a otras comunidades que se encuentran alrededor de ella. Asimismo, los agricultores se aprovechan de estas aguas para regar sus cultivos y para tener un buen mantenimiento a la familia. Asimismo, los agricultores se encuentran a la familia.